Música Bueno, aquí estamos en un vídeo de Killzone 3 No sé si me venís un poco de fondo, ¿no? A veces mi voz, ¿no? Y como ya dije en el anterior vídeo Es una serie de 4 vídeos, más o menos Que tengo que en el directo se movió muy bajo Por lo cual lo comento después, ¿no? Este vídeo y quedan otros 2 todavía que están comentados así El resto ya están viendo, ¿no? De Killzone 3 Que, bueno, a ver si intentaré subir 2 vídeos por semana de Killzone 3 Y, bueno, ya sabéis, ¿no? A ver si completamos bien la serie Seguiremos con Resistance, etc Bueno, siempre lo comento lo que voy a hacer A veces no lo hago, ¿no? Por cosas de la vida, pero bueno Si no se dan problemas Esta parte tuve que repetirla bastante, la verdad Por ir mucho a lo loco, ¿no? En este juego tengo mucha costumbre de ir a lo loco Y a veces te matan por estupideces Por no ir con cuidado, ¿no? Pero bueno, si te me matan se sube y punto, ¿no? Porque para algo lo hago así en directo Como Let's Play, ¿no? Comentando... No como guía, sino como Let's Play, ¿no? Ya sabéis mi Let's Play del trine Que será una mierda como una casa Como Let's Play, eso como... Como guía sería una mierda, ¿no? Como Let's Play es pasable Pero bueno Porque la gente no se troma en serio Intentaban hablar en los vídeos Por lo cual tuve que poner las... Bueno, hubo mucha movida ahí, ¿no? Interesante, la verdad Ahora vamos... Seguimos con esto, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer es avanzar Sin que me destruyan Ni destruir los vehículos enemigos Aquí todavía no me había atascado Yo creo que era un poco más... No, mira, ya me empezaban matando Por las estupideces de la vida, ¿no? Pues son... Luego lo pasaba, ¿no? Pero costaba mucho Y le di el mando a mi hermano Y llegaba mi hermano y dije Mira, lo dije en directo ¡Toma el mando! ¡Toma el mando! Y ya se lo había pasado el juego Y sabía dónde salía Una cosa... Que bueno, quedaba bien Pero no se pudo grabar Y sí, bueno Intento hablar todo lo posible Mi último vídeo del directo Como yo me imaginaba Me saltó el contenido de terceros No, pero ya está suyo Son cosas que pasan A veces, ¿no? Como si YouTube va así ahora Va como el culo y tal Tuñas y idiotas, morlan Pues bueno, es lo que pasa, ¿no? Cuando uno te viene... Cuando os pones a unos monos A dirigir una red Pues... Suele ocurrir bastante, ¿no? Si os fijáis He cambiado un poco el logo del canal Y algunas cosas que me he dado cuenta Ya comentando cosas varias Antes podías poner imágenes PNG Y se quedó el transparente Y queda muy bien Ahora se te pone... Lo que antes era transparente ¡Pum! Un arma en negro de fondo Y queda muy feo Por lo que decidí quitar el... Revolver Ocelot que tenía puesto... De avatar, ¿no? Porque para vincular con Google Plus Se me quitó de avatar Y ahora me tengo que aguantar Entonces me puse... Uno bastante genérico Entre comillas genérico, ¿no? Que no deja... Bueno, que es una cara de un Hellgas Básicamente, ¿no? Y dije, vaya, que estoy Hago renovación Y puse el PC también Con símbolos de Hellgas Y de Killzone y tal Porque sí, ¿no? De... Bueno... Bueno... Ahí lo viste Y sabía hablar de fondo Cagándome en todo Dice, no, no sé, quiero un misil Bueno, estoy como una cabra Ya lo sabéis Cosas... De eso Que ya sabéis vosotros Que estoy muy mal De yo, de la cabeza De todo La verdad es que... Bueno... No sé qué decir, ¿no? Ya que el vídeo no está en directo Bueno, pues vamos avanzando Mira ese bicho ahí Al fondo Es un coloso Me recuerda a Resistance Resistance 2 Tenía unos enemigos colosales, ¿eh? Bastante colosales La verdad es que... No voy a intentar Spoiler nada Y va a decir una cosa, pero... Mira, Killzone 2 Porque si alguien no juega a Killzone 2 Está en este vídeo Y no quiere ser spoilado Pues tampoco le voy a decir Cosas de Killzone 2 Si spoileo algo Algún día sin querer, ¿no? No trato de spoilear O si spoileo Aviso, ¿no? Advertencia El siguiente contenido Puede contener spoilers ¿No? Diría algo así, ¿no? Al principio del vídeo Y tal Y ya está Pero... Bueno... Bueno, y voy a hacer Mientras está puesto el vídeo Y comentando Pues me voy a poner... Estos con la salida, ¿no? Sí, ya veis Hago un vídeo Y me pongo aquí a hacer Vale, voy a quedar cargando Y además estoy probando por primera vez Un grabador de voz Diferente a Audacity A ver qué tal funciona Espero que vaya bien Y que quede bien, ¿no? Esperemos eso al menos, ¿no? A ver qué tal La cosa es que tiene buena pinta Y... Y por eso me apetecía probarlo, ¿no? Que no sé, me gusta Me gusta como... Es que parece que tiene buena pinta, básicamente Entonces por eso estaba tratando de... Hacerlo... De usar este Y así, mira Hago pruebas Mientras hago un vídeo No me callo Joder, soy un pesado A ver ¡Hala! No sé Me oiría así de fondo quizás Me cagándome en su puta madre Voy a bajar el volumen Ay, bueno Voy a bajar el volumen Me cago en todo yo A ver Vale, vale Bien, bien Esto graba... Bien, bien, bien Con huevo hasta ahí Vamos a... Es que si va a abrir Vamos a editar aquí una imagen que tengo Aquí está Esto Vamos a ponerlo en PNG Es que estoy editando en mi escritorio y tal Y eso un día lo enseño, ¿no? A ver un vídeo de Krizo Porque está todo full... Full Krizo, ¿no? El escritorio No sé, ponerlo todo a juego Y como era Navidad Iba a poner ahí a los de Iza Ahí con un único de nieve Pero... Queda un poco pixelada la imagen Entonces decidimos a... Ahí está Mira qué bonita imagen Ay Dios Qué buena imagen En serio Bueno, perdón Que me emocione y tal Y no de las normas Ya lo sé Pues imposible Bueno Me río sin ganas Pues así soy yo Así soy yo Así soy yo Discarga una cosa hoy Color, coloración Vale Convertir archivo Vale Convertir archivo A ver Está de carga Subprogreso Aquí sigo avanzando Mira, esta vez Disparando a los compañeros y tal Ahí corriendo Ahí como... Como un... Como un loco de la vida, ¿no? Eh... Bueno Y destruyendo todas las defensas Como sigo ahí De maneras épicas Ahí, mira, mira La torreta echando humo Disparando misiles a Tutiplen Me iba a imitar a... Gran Andrés Montes Y me mata Andrés Montes, ¿no? ¿Quién no recuerda a ese... A ese... A ese comentarista, ¿no? Mucha gente quizás ni lo conozca, ¿no? Yo recuerdo de haber... De haber visto el... Con el baloncesto En Canal Plus Hace muchos años Baloncesto Recuerdo una vez en la sexta Lucha libre y tal Que comentaba Una liga muy rara, ¿no? Conocía Mucha rara Estaba un poco... Pocos programas de eso, la verdad Al final no triunfó mucho Y veis ¿Qué le hace pinta? Tú pones un video de Cristo Y con... Es que cuando no es en directo No se queda hablar del juego Es serio Es una persona pegando tiros A Tutiplen ahí Y ya está No hay gran cosa que decir Esto yo se me repito mucho, la verdad Bueno, me copian Como digo siempre, ¿no? Me voy a descargar un programa ahora Creo que descarga una cosa Vamos a ir a YouTube Hace mucho que no entrar a YouTube No podía comentar ni nada Al final me tuve que rendir Ante Google Sheet Y no tu Google mierda, ¿no? A partir del plus A partir de ahora es sinónimo Mierda No es canal plus Que bueno Bueno, también es una mierda Tienes que pagar por el video Bueno, también Vamos continuando A ver A ver Ahí si encuentro lo de... ¿Qué me está buscando? Un programa Era un programa No me acuerdo como se llama Star Button Chunker Ahí está Vale, ahí lo encontré Enlaces de descarga en Forzares Bueno Bueno, pero no me descargo cosas ilegales Esto Lo de ahí en software No digo nada Y te lo digo todo Ahora saltará el copyright Y dirá ¡Hostia! ¡Estás hipotando la canción de Mario! Y... Y lo harán, ¿no? Sabiendo Conociéndoles esto Está como una cabra Ya sabéis Yo tengo que estornudar Pero no tengo ganas Bueno, tengo ganas Pero no estos no Joder Me jode mucho ¡Pas! ¡Uops! ¡Se va a recuperar! ¡Paparararap! ¡Paparararap! ¡Porom pom pom! ¡Porom pom! ¡Porom pom! ¡Pero porom! ¡Porom pom pom! Bueno, a ver qué tal va A ver Bueno, ahí sigo Ahora sí parece que estoy cargándome el enemigo Muy bien Ahora sí Ahora... Eso mola más ¿No? Ahora... Ahora cuidado conmigo Despacito conmigo Espacito conmigo, eh Despacito conmigo, eh Que no sé qué Y atrapo las tripas O un canasto No sé qué Vamos con lo bien como era A ver No, 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 no ¡Papap! Bueno ¡Papap! 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 ¡Pap! 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 en el punto de extracción y una mierda voy contigo yo me ocupo amigo además debes decirle a narvil que espere vale 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 bueno hoy me podéis ir avanzando no podéis ver esos con lanzallamas un peligro es brutal la verdad es que es muy brutal ahora sí que está bien ahora sí que está bien ahora No se reina muchacho, mantendremos la posición cuanto podamos pero el tiempo se acaba. Estoy leyendo cosicas, eh, por lo cual estoy un poco en... Sí, no lo siento, pero a la vez con lo que es el vídeo. Estoy leyendo varias cosas aquí. El equipo no tuvo lo que ganar. Bueno, a ver qué tal va, bueno. Ahí podemos ver cómo disparo con una escopética. Dios, me encanta el arma en el 2, en el multijugador. No jugué mucho multijugador, un poco digamos, igual unas 10 horas o así. No jugué mucho multijugador. Ya había poca gente, en los partidos que entraba había gente, bastante gente. Pero igual había 3 o 4 partidas bien, nada más. Pero bueno, se podía jugar bien y era divertido. En el 3, nunca he jugado online. Me lo compré, bueno, fue el año pasado con el Crystal Trilogy, que ya he visto el unboxing. Que me ha sorprendido, hace días he mirado el anterior canal. Ya hace 600 y pico visitas el unboxing, ¿no? Que luego, bueno, lo enseñó bastante. Intenté enseñarlo lo mejor posible, ¿no? También lo contrasté las instrucciones de las de Killzone 1 Trilogy y las de Killzone 1 original. ¿No? Enseñé también la edición colección esta de Killzone 1 de PlayStation 2, ¿no? Para que viera. Y me faltó enseñar Killzone Liberation. Y ahora, bueno, me falta el de PS Vita y tal. Y bueno, bueno, cuando me haga con la PlayStation 4 y tal, igual en el futuro me haré también con el Vita, ¿no? Para tenerlos todos. Es un juego que realmente me gusta mucho. Es un juego que realmente me gusta mucho. ¡Inforte de daño! ¡Han caído los sistemas electrónicos de la cubierta G! ¡Desviando sistema! ¿Y los demás cruceros? El intrépido informa de daños menores. Y el Arcturus ha alcanzado la órbita a salvo. Gracias. Volvemos a casa. ¡Que Narville se ponga en marcha! ¡Joder! ¡Esto no es una instrucción! ¡A los transportes! ¡Vamos! ¡Sevchenko! ¡Deme la mano! ¿Dónde cojones está Rico? ¡No lo sé! ¡No! ¡No! ¡Espere! ¿Qué será de Rico? Lo siento, Ser. ¿Dónde cojones está Rico? ¡No lo sé! ¡Es Rico! ¡¡Asop! ¡A cubierto! ¡Ahora! Por poco. Aquí el Capitán Darvila, todo el personal superviviente Retírense a las posiciones de emergencia Repito, el protocolo de emergencia 5-9-ECO está en marcha Dios nos ampare ¿Dónde están los putos ISA? ¿Por qué no los han encontrado aún? Han demostrado ser más tenaces de lo que habíamos esperado Mi apreciación fue exacta hace seis meses Debió haberme escuchado Pero no, tenía que hacerlo a su manera Tuvimos que golpearlos hasta su rendición Nos ocuparemos de la ISA a su debido tiempo Sí, bueno, eso fue lo que dijo Dijo en horas, no en meses El pueblo de Helgan quiere resultados No sus falsas promesas, Orlok Una vez más, se las ha ingeniado para distraernos del tema que nos ocupa ¿Por qué no ha entregado los prototipos armamentísticos al ejército? Porque almirante se trata de Petrusita irradiada Y no pondré armas de tal envergadura en las manos de un completo y absoluto inepto ¡Maldito! ¡Orden! ¡Orden! Ha ido demasiado lejos, Stahl El almirante ha jugado un papel decisivo en las negociaciones con el gobierno de Bectan Insignificante Y tardío Dada la manifiesta incapacidad del almirante para erradicar a la ISA Presento una moción para que el ejército Helgan quede bajo el mando directo de alguien Que le dé mejor uso El director es Stahl Si es un empresario... Con un ejército privado considerable Y la tecnología para sostenerlo ¿Tenemos un segundo? Se deniega la moción Mientras este hombre siga estando en el cargo Me niego a destinar mis recursos para su causa Lo necesitamos Un momento, director ¿Nos daría tiempo para considerarlo? ¿Qué? Dentro de dos días estaré Delante de las cámaras en directo para el pueblo Helgan ¿Para hablar de qué? De algo que les ayudará a tomar una decisión Sargento Señor La patrulla de reconocimiento lleva En silencio dos horas Eh, Hooper Sus amigos dicen que no come Tiene una hermana pequeña en Vecta, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo lo sabe? Ya sabe que llevo unos meses en contacto con el mando de tierra Moví algunos hilos Un amigo me pasó algunos mensajes personales desde casa Recuerde por qué está aquí Y le prometo que regresará ¿Hecho? Asegúrese de que come Capitán Narville Sargento Que sean buenas noticias ¿Sabemos algo de los transportes de evacuación de la tierra? Una patrulla ha desaparecido No hay contacto con el mando de tierra Dígame que no son los Helgas Si es así, usan alguna nueva señal de comunicación No recibimos nada, ni a ellos ni a la tierra Nos encontrarán Es cuestión de tiempo Hay que mudarse Escuchen Nos quedaremos hasta que llegue la flota de la tierra Como ha dicho Es cuestión de tiempo Entretanto Arregle ese enlace de radio Vamos Seb Sabe que el enlace es nuestra única oportunidad de largarnos Si señor Lo sé Algo no va bien Está muy tranquilo Pero nota es... No lo sé Atención 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 V um Solo Atención Y Atención De una Atención Que Atención